Exposición Los Símbolos Páticos Te invitamos a compartir un bello recorrido por la historia de los emblemas nacionales Los símbolos de la paz, sus orígenes y transcurrir hasta nuestros días Exposición Los Símbolos Páticos A partir de lunes 12 de septiembre en el patio central de la Secretaría de Gobernación Abram González 48, Colonia Juárez